Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Que destruye obsesión y tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Quizás Amar sin pedir tu miedo Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé olvidar No sé olvidar Gracias.